Buenas tardes desde la playa de Rota en Cádiz. Estamos en Sanlúcar de Barrameda, 5 amigas. Esta mañana hemos ido a Chipiona. Y de Chipiona hemos venido a Rota. Y os lo digo de verdad. Soy de Almería. Por aquí las tapas muy buenas, pero como el tapio de mi Almería, y con perdón, en ningún sitio. Aquí sí las tapas muy buenas, pero te cobran 3 o 4 euros por el mirro de tapas. Y yo en Almería por 10 euros me tomo 3 cervezas y 3 tapas y me sobra hasta un euro. Pero de verdad lo digo, de verdad que lo digo. Así que quiero decir que se tapen muy bien aquí, pero hostia, el palo te lo meten. Menos que se hace un calor que te caga. Tengo los pies ya muertos, los muslos. Tengo agujetas hasta en las cejas. Y bueno, estamos en Rota. Y mira qué cosas más bonitas. Bueno, mis cuatro amigas vamos por ahí adelante. Bueno, amigas. Por las cuatro que venimos. Como yo fumo y ya no fuman, pues yo cuando quiero fumar me alejo de ellas para fumar. Y yo, porque me sale el coño de fumar para empezar. Y bueno, pues seguimos andando por aquí, por el Paseo Marítimo de Rota, 19 de junio. Y deseando de llegar a mi Almería, que ahí se tapía de muerte, que las tapas sepan gratis con la bebida. Y no me jodan cuando critican las tapas de Almería. Como mi Almería, no hay nada. Lo digo, lo reafirmo y lo reafirmo. Mira que hay playitas más blanquitas. Uf. Corto que no tengo espacio para nada. A ver, ¿dónde se corta ahora? 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 Gracias.